En el programa Octavo Mandamiento, el periodista Jaime Chincha entrevistó al abogado Humberto Abanto, defensor del gobernador regional Wilfredo Oscorima. Fiel a su estilo incisivo, Chincha presionó a Abanto con preguntas sobre los presuntos regalos que Oscorima habría hecho a la presidenta Dina Boluarte. La entrevista se tornó tensa cuando Chincha buscó respuestas directas y comprometedoras sobre estos regalos. ¿Los relojes y las pulseras fueron para qué? Fueron para que la señora tuviera un atuendo, en opinión del señor Oscorima, lo ha dicho además, que tuviera el mismo nivel de otros mandatarios que la había visto. ¿Y él es asesor de imagen? No, pero es una persona que le tiene aprecio a la presidenta, no hay necesidad de ser asesor de imagen. ¿Pero para qué gastar tanto? Bueno, pero esa rola cuesta 20 mil dólares. Hay un principio que es bien interesante, está en la Constitución. Se dice así, nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda ni impedido a hacer lo que ella nos prohíbe. ¿Qué norma le prohíbe a él? Sí, pues. El interés de la noticia radica en la confrontación entre el periodista y el abogado, destacando la habilidad de Humberto Abanto para responder con claridad y basarse en artículos y leyes para defender a su cliente. ¿Por qué elujo la excentricidad? Ah, bueno, esa es una pregunta muy personal. Yo no elijo las cosas de una persona. ¿En un país pobre? ¿En un país pobre? No, el Perú no es un país pobre, el Perú es un país de ingresos medios, con una muy mala gestión económica desde hace 13 años. ¿O un mendigo sentado en un banco de oro, como decía Raimundo? No, eso no es verdad, esa frase no es de Raimundo. Es una falsificación histórica. Las respuestas precisas de Abanto dejaron en varias ocasiones a Chincha sin réplicas. Pero cuando alguien hace conclusiones, repito, como que la presidenta puede girar un decreto de urgencia ante un regalo, está diciendo una cosa que es disparatada. En realidad es penoso que se digan esos términos. Ya, pero entre los suntuosos y lujosos regalos y los presupuestos otorgados. Uno, no eran regalos. Dos, muy sencillo. Muy sencillo. Préstamo ad infinitum. Al que le toca aprobar es al señor fiscal de la nación. A mí no me toca aprobar nada. Ese es el primer punto. No, porque la sindicación es contra su defendido. Usted tiene, lo que tiene que hacer es descargar su... No, estamos equivocados. No funciona así. ¿Cómo funciona? Eso funciona en el periodismo. ¿Qué te pareció la noticia? Jaime Chicha enfrenta a abogado Humberto Abanto y queda mal parado. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!